El viernes 12 de agosto, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, formó parte de la conferencia Los desafíos de la educación en el contexto político del Bicentenario. La exposición se llevó a cabo en el marco de la Feria Federal del Libro, que se realizó en la localidad de Adrogué. Los libros nosotros creemos que son una herramienta extraordinaria de movilidad social, compartir también con Silvia, con una gran amiga de Suteba, de Cetera y con Ernesto, quizás compartimos la misma visión del desafío de que la educación esté puesta al servicio de todos los argentinos. Nosotros sabemos que para reposicionar la autoridad pedagógica lo que tenemos que tener son proyectos pedagógicos que avancen fortaleciendo nuestras estrategias de enseñanza, pero fundamentalmente los procesos de aprendizaje de nuestros pibes. Y que para eso requerimos de más políticas públicas y de más recursos. Que requerimos de la presencia del Estado, del acompañamiento cotidiano, no solo mirando las realidades educativas, sino pensando e interviniendo de qué manera pueden ser transformadas. ¿Qué desafío que tenemos nosotros como docentes? La aplicación del pensamiento nacional en las disciplinas más técnicas, la enseñanza en función de problemas, la enseñanza en función de conocimientos básicos que muchísimas veces se están alucinando. Me parece, yo reduciría los grandes desafíos de la educación a esos tres niveles. Por supuesto, pueden aparecer otros temas, pero a mi juicio son como acompañantes o accesorios frente a estas tres cuestiones. ¿Por qué? Porque estas tres cuestiones en realidad nos invitan a una reflexión sobre nuestra propia práctica. Las demás cuestiones tienen que ver con política educativa. ¿No? Hace muy poquito tiempo estuve en Finlandia, ¿no? Entonces, si ustedes ven que los medios hegemónicos, ¡ay! En Finlandia los alumnos son extraordinarios, no hay deserción, las pruebas PISA son geniales. Bueno, veamos qué proporción del presupuesto del Gobierno Nacional se destina a educación en Finlandia. Y veamos acá. Veamos la importancia social que tienen los docentes en Finlandia. Veamos las características de las escuelas en Finlandia. Todas esas cuestiones son de política educativa. Son el contexto en el cual se desarrolla nuestra actividad. Pero nosotros como docentes tenemos que reflexionar sobre nuestra actividad. Y me parece que estos tres desafíos son los principales o por lo menos los que en la universidad queremos afrontar de manera más fuerte. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.